Bueno, yo creo que no estamos obteniendo los resultados que nos gustaría en Liga, pero es propio del cansancio de los partidos, sobre todo el de Copa. Al final ganarle al Real Madrid en cuartos de Copa fue muy duro en la prórroga y yo creo que estamos abusando de ese cansancio, pero ya estamos otra vez de nuevo aquí. Trabajo mucho, me encanta lo que hago, me apasiona y yo creo que esa es la clave de mi éxito. Intentar rendir siempre al máximo y bueno, estamos consiguiendo. Ellos están por detrás nuestro, imagino que querrán conseguir superarnos, que es el objetivo que nosotros también tenemos con respecto a la Liga y va a ser un partido competido. Seguramente los dos tengamos posibilidad de ganar el partido y esperemos que caiga de nuestro lado. Muchísimas gracias por tanto apoyo durante este tiempo, esta temporada y esperamos que sigan viviendo y apoyando al equipo que lo necesitamos.